El manejo del dinero puede ser una piedra en el zapato en la vida de muchas personas. ¿Cómo mejorarlo? Según el experto en finanzas, todo pasa por una educación financiera, seguido de tres ejes principales, generar dinero, saber administrarlo y aprender a multiplicar ingresos. Estos dos componentes de generar y administrar correctamente ayudan un montón, pero no terminan de ser la solución. Tiene que uno aprender a multiplicar el dinero que uno ahorró o que uno salvó en el mes a mes. Porque cuando el dinero que tú has ahorrado trabaja para ti y te genera suficiente dinero para pagar tus gastos de vida, entonces tú tienes libertad financiera. Quiere decir que trabajar se vuelve opcional. Otros aspectos importantes para mejorar la economía de su hogar son Revisar cómo fueron las finanzas en 2021 para examinar si se cumplieron los objetivos. Hacer un presupuesto acorde a la realidad, es decir, no gastar más de lo que gana. Limitar deudas y que todos los gastos tengan un objetivo. Pero como dice el refrán, un año nuevo, vida nueva. Otros, por ejemplo, se proponen tener una vida más saludable y cambiar hábitos alimenticios. Pero, ¿cómo lograr esto y qué debe hacer antes de someterse a un nuevo estilo de vida? Partiendo el concepto estilo de vida saludable, entendemos que no hacer algo que me dure seis meses, un mes y no toda mi vida. Entonces, ¿cómo puedo iniciar? Poniéndome metas que yo pueda cumplir, es decir, metas realistas. Por ejemplo, si yo al momento soy una persona con sedentarismo, algo que puedo hacer es empezar a caminar un poquito más. Las dietas no es bueno iniciarlas, ya que una dieta nunca le enseña a usted cómo alimentarse. Es decir, la persona nunca va a aprender. Sí que va a restringirse y va a lograr un objetivo físico, pero que este no va a ser duradero. Para la experta en nutrición, parte de esos cambios es hacer una autoevaluación de lo que no favorece para mejorar el estilo de vida, además de ingerir una alimentación balanceada. La primera es mejorar mi alimentación, incluir todos los nutrientes en mis tiempos de comida, proteínas, carbohidratos, grasas, vegetales, frutas. Todos estos tienen una función importante en mi organismo, por lo tanto, no vale la pena ni debería yo de restringir ningún tipo de ellos. Otro tip es estar más activo, como les comentaba, no necesito ir a un gimnasio, del tiempo que yo disponga en casa con las herramientas que yo tengo, puedo estarlo realizando, estar más hidratados, especialmente con agua, ¿verdad? Otro aspecto importante para equilibrar nuestro día a día en el 2022 son los chequeos médicos preventivos, que según expertos deben realizarse de rutina al menos dos veces por año para poder detectar enfermedades a tiempo. ¿Pero qué tipo de exámenes son los más recomendables? Nosotros recomendamos, por ejemplo, hacerle un hemograma, de verdad, en los pacientes hacerle creatinina, transaminasa para ver cómo está la parte hepática, en los varones mandamos hacer el PSA, que son los antígenos prostáticos específicos, y también en las mujeres es bien importante el chequeo de exámenes para determinar si tienen cáncer de ovario. Es bien importante también mandar a hacer los exámenes de glucosa, colesterol, triglicéridos, el HL, el LDL, porque uno va viendo el pronóstico que un paciente puede tener de aquí a cinco años. Según los especialistas, encontrar un equilibrio en todos los aspectos de la vida no es tarea fácil, pero señalan que los esfuerzos dan resultados con constancia y disciplina. Con imágenes de Roberto Linares para El Noticiero, Yesenia Aguilar.